Y nosotros vamos a seguir en tema, como les decíamos, porque de alguna manera son todas derivaciones de esta emergencia hídrica. Ustedes lo están viendo, no solamente con lo que comenzamos, el tema del impacto ambiental en las represas, luego lo que continuó, que es esta comparecencia de la Ministra de Salud Pública, lo que siguió después, las repercusiones de los dichos del presidente argentino, y ahora el tema que tiene que ver con OCE y la bomba de humo. ¿Por qué? Porque lo que se supo en las últimas horas es justamente que el directorio de OCE aprobó en la jornada de ayer presentar una denuncia contra el Sindicato de Trabajadores por la bomba de humo que encendieron en la oficina central del ENTE el pasado 13 de junio. Allí estamos viendo las imágenes desde dentro, ¿verdad?, de OCE, una cámara de seguridad seguramente que debe tener OCE allí, en el momento que se encendía esa bomba de humo contra una puerta, que por cierto, asustó y puso bastante nerviosa. No sé si serán funcionarias las que están allí, imagino que sí, porque no parecería ser un lugar en donde hay público en general. Fuentes de la oficina estatal le indicaron a BTV Noticias que la denuncia va a ser presentada antes del viernes en Fiscalía. Además, expresaron que el único que se abstuvo de votar esa decisión, de presentar la denuncia, fue el director que representa al Frente Amplio, Edgardo Ortuño. Por su parte, el presidente del sindicato, Federico Kreinman, aseveró al programa Desayunos Informales de Canal 12 que la decisión de encender la bomba de humo fue del gremio y afirmó que van a asumir las responsabilidades. Simplemente acotamos que fueron varias las bombas de humo que se utilizaron en esa manifestación, pero en las afueras de obras sanitarias del Estado. Esta fue la única que fue dentro del propio recinto de ocio.